Yo que amaré tu palabra Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Domingo Trigésimo Segundo del Tiempo Ordinario, del Evangelio de San Marcos. Enseñando en Jerusalén, decía Jesús a la multitud, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con traje de ceremonia y que les hagan reverencia en la calle. Buscan el sitio de preferencia en las sinagogas y el lugar de honor en los banquetes. Esa gente que devora los bienes de las viudas, y sólo por aparentar hacen largas oraciones, recibirán un castigo más severo. Y sentado frente al lugar donde se echaban las limosnas para el templo, observaba cómo la gente iba echando las monedas. Había muchos ricos que daban grandes limosnas. En esas, llegó una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, ni el cincuentavo de un jornal. Entonces, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos oyentes, un feliz domingo para todos ustedes. Les agradezco que nos estén siguiendo a través de estos medios, porque ello nos permite decir y proclamar que el Señor es nuestro Dios, que a Él la gloria, el honor y la alabanza en este día, y que el domingo es el día del Señor. No es el día de más trabajo, no es el día de más lucha, de más pelea, ni de más pereza. Es el día del Señor, porque el Señor resucitó el domingo. Recogiendo la tradición de la iglesia, desde el comienzo, semana a semana, se reunían en asamblea para escuchar la palabra y hacer la fracción del pan, porque el domingo había resucitado el Señor. También nosotros lo hacemos hoy. Es el domingo treinta y dos del año litúrgico de los treinta y cuatro que lo marcan. Hoy se resalta en el Evangelio como una mujer entrega la vida. Una mujer que no tiene nada. La Sagrada Escritura muestra que el rostro de la persona completamente desinstalada, insegura, desprotegida, es la viuda. No tiene quien hable por ella. No tiene quien la defienda. No tiene quien ponga la cara por ella. No vale nada. Y una viuda es la que nos entrega hoy el Evangelio de modelo, de ejemplo. Y esa viuda que no tiene nada, que es pobre, entrega la vida al Señor. ¡Qué bello testimonio! Este domingo somos llamados a entregar también nosotros la vida entera, total, al Señor. Porque no somos nada. No tenemos nada. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Padre bueno, en nombre de tu Hijo, amigo de los pobres y de los que sufren, escucha la voz de tantas familias y de todos los que creen en ti. Da la gracia de ser siempre testimonio de fidelidad al Evangelio. Amén. ¡Feliz domingo, queridos amigos!